Bien, quiero cerrar esta serie de capacitaciones Vamos a darle finalmente como usar la herramienta de Turnitin Fíjense Como el sitio es turnitin.com Igual que el nombre que ven acá Y ya una vez han creado su cuenta Lo importante es que le den clic al login Si alguno realmente sería la minoría No tiene cuenta Tendría que darle en crear Pero eso creo que es una circunstancia ya de muy poco Que se puede acercar a mi oficina para aclararlo Pero en login Ustedes van a poder colocar En este caso este es mi correo El correo que estoy usando para mi cuenta Debe ser un correo real, existente Porque cada vez que yo entrego una tarea en Turnitin El sistema me avisa con un recibo digital Voy a darle a ingresar Ustedes tenían que colocar su correo acá Y va a cargarles esta página En este caso estoy usando un perfil de estudiante Es exactamente lo que ustedes verían Y si se sienten más cómodos en inglés Aquí pueden cambiar el idioma O si quieren practicar un poquito su chino Pues también aquí lo pueden hacer Yo he agregado todas las clases Todas las clases que tienen con sus maestros De modo que pueda darle soporte o asistencia En el caso de que así lo necesiten Recuerden que todas las actividades Que así lo soliciten O que se indiquen Aula 24 horas o en Educamos Que se deben presentar en Turnitin Esta es la única manera de entregarlas Y hay que respetar las fechas de entrega Voy a tomar como muestra De la clase de Miss Kimberly Aquí para 19 Esta actividad que es una pieza de oratoria Esta es una actividad de prueba que realicé Y esto es lo que ustedes verían Se meten a la clase y ven la tarea Aquí aparece el botón de enviar Generalmente aparece en azul Cuando yo no he enviado la tarea Cuando yo ya la envié Aquí me muestra el índice de similitud Significa que el trabajo que yo envié Tiene 100% de copia Fue un copy paste de internet Y me permite ver En qué consistió ese copy paste de internet Le doy clic a la palabra Aparece aquí el enlace Y este es el visualizador de documentos Como ven yo simplemente puse Esto es un correo de prueba Y esto también ustedes lo pueden ver Aquí me indica que todos estos sitios Tienen ciertas coincidencias Decían exactamente lo mismo Si alguno piensa que es como Híjole que difícil Porque hay cosas que se pueden parecer A lo que yo escribo Realmente no Así es muy difícil Y a la fecha no llevamos ningún caso De un alumno que ha hecho una pieza original Que hayamos investigado Que el sistema falsamente la haya detectado Así que en eso tranquilos GradeMark es la manera en la que ustedes Van a poder ver los comentarios Que los profesores les envían Por defecto Un profesor puede mandarles comentarios De subrayado de texto O poner unas etiquetas Para decir eso está muy bien Y sobre todo Ver como es que ha sido calificado su trabajo Para esa parte Nos vamos a servir De esta área Donde ustedes podrán ver publicada su nota Aquí esta tarea simplemente ha sido entregada A la fecha Estamos todavía Probando la herramienta No ha sido calificada su nota Aparecería acá Cierro hasta acá Pero ustedes dirían ¿Cómo hago para entregar una tarea? Vamos a ver Aquí un comentario Entrado a la clase de Tiki Valores Ustedes verán que La fecha para inicio Y entrega del trabajo Ya terminó Y eso me imposibilita Una vez ha terminado El tiempo de entrega Yo ya no lo puedo realizar Y debo saber que Por no haberla entregada a tiempo Mi nota será de cero El maestro Por reglamento Les pide entregar la tarea Y así la deben hacer Aun cuando su nota ya Nos puede cambiar Y el sistema de Educamos Reportará un cedo por la actividad Vamos a usar esta clase De pieza de oratoria Para mostrarles Por ejemplo Cómo entregar el trabajo Aquí se ve la diferencia Aquí el botón de enviar Si está activo La fecha de entrega En otras todavía estoy a tiempo Es hasta hoy a las 11.59 Por defecto El día que se dice Es hasta la última hora Que se puede entregar Y yo puedo Tengo dos maneras para entregar A través de cargar un archivo Lo puedo buscar en la computadora Un archivo de Word O cualquier otro Por ejemplo esta encuesta Voy a dar clic acá Y el sistema empieza a cargar ¿Qué puedo entregar? Le pide un título Es pieza de oratoria Bastará con repetir el título Y le voy a dar clic a cargar Verán que el sistema empieza a procesarlo Les pide unos segundos Para confirmar Que ese es el archivo Exactamente que ustedes necesitan Y si esto puede tardar unos minutos Y al final Ven exactamente el trabajo Que ustedes tienen Es una manera de asegurarse Cuando yo le doy clic a confirmar Significa que estoy de acuerdo En enviar el trabajo Y ahí termina todo Hay una segunda manera Que es una posibilidad también Cargar por método de cortar y pegar Significa que aquí ya no voy a ocultar Ningún archivo Sino que solo voy a escribir Voy a escribir el título Y voy a empezar a escribir Este mensaje Es una prueba De cómo Gracias por la corrección Cómo puedo Presentar los trabajos De manera escrita En la plataforma Turn it in Ya Si yo le doy clic a cargar El sistema El sistema lo va a enviar Noten que me obliga A que por ejemplo El texto que yo ponga Sea mayor a 20 palabras De esta manera Este tipo de error Atención Porque siempre les va a pedir Los maestros Deberían poder pedirle algo Que les ocupe al menos Uno o dos párrafos Le doy cargar Y ese mensaje ahora Si va a ser procesado Y ahora fíjense Lo que va a pasar Me dice Este es el mensaje Que vas a enviar Y su entrega Está siendo procesada Van a ver que aquí Me va a aparecer Un mensaje de correo En unos segundos Y sobre todo Que tengo un identificador De entrega Yo puedo ver entonces De que mi mensaje Si ha sido entregado Y ya lo tengo Entre mis notas Por ejemplo Ahora aparecerá Pieza de auditoria Como algo entregado Y los puntos recibidos Así que eso les libra De las preocupaciones Para que ustedes digan Híjole Le llegó la tarea Pero le llegó la tarea Si ustedes ven esto Significa que ya está entregado Esto es como parte De las herramientas Del Turnit Para entregar la tarea Como les digo Este es lo principal Luego ustedes pueden verificar Las notas que reciben acá Y la otra herramienta Que pueden usar Es el calendario Donde se muestra en verde Cuando empezó la tarea Y en rojo Cuando es que ya se termina Una vez hayan hecho Ese proceso Ustedes pueden cerrar la sesión Con eso Ya han completado Como entregar tareas A través de Turnitin Y ya han completado la sesión Y ya han completado la sesión Y ya han completado la sesión